Con nuevos retos que cumplir y expectativas de seguir siendo los diarios número uno del Estado, Jesús Manuel López Romandía asume el cargo como nuevo director del Grupo Gili de Baja California. Luis Alejandro Bernal García, director general del Grupo Gili, hizo el nombramiento oficial de López Romandía como el nuevo responsable del periódico Frontera y La Crónica. Asimismo, nombró de manera oficial a Javier Alejandro Lozano Toledo como director comercial del Grupo Gili, quien asumía el cargo de director de esta casa editorial. Bernal García agradeció al anterior director por su aportación a esta casa editorial durante el tiempo que estuvo a cargo del diario y reconoció el gran esfuerzo que hizo al mantenerse al frente del mismo. Por su parte, Lozano Toledo aprovechó para agradecer al personal presente en la ceremonia por formar un gran equipo de trabajo. No sin antes decirles muchísimas gracias, la verdad es que inicialmente llegué pensando que iba a poner un poco de mi parte, me voy sumamente satisfecho de que aprendí muchísimo de todos ustedes, con tu interacción directa, con algunos de pasillo o en algunas situaciones en particular. Sin embargo, todos los días fue un aprendizaje. Ayer platicaba con Olemos, creo que coincidíamos en que hizo falta todavía un poco más de tiempo para terminar algunos proyectos, algunas iniciativas, pero bueno, sigo dentro del grupo y voy a seguir viéndolos. Aprovecho de nueva cuenta para agradecerles y decirles que quedo a sus órdenes para lo que necesiten. En la ceremonia oficial estuvieron también presentes Ricardo Salido Gaxiola, director de Relaciones Institucionales de Grupo Gili, y Ana Cecilia Ramírez, subdirectora editorial de Baja California. Por su parte, el nuevo director de Baja California detalló que su objetivo como jefe de dos diarios tan importantes en la entidad es continuar estando desde el gusto del público. El compromiso con los clientes de hacer del periódico un periódico más efectivo todavía y el compromiso conmigo mismo, trabajar en equipo con ustedes para hacer de Baja California lo mejor del grupo Gili. Y apoyándonos, como decía Alejandro, con todo el equipo corporativo, que son personas muy capaces y que están también llevando agua en puerto del grupo Gili. Al cumplir más de 11 años en el grupo, le da la oportunidad, así lo mencionó, de poder sacar adelante y continuar con el excelente trabajo de su antecesor. Finalmente, ante los retos personales, es mantener al periódico electrónico en el gusto de la gente de Cachanilla, seguir enfrentando cualquier adversidad y fortalecer la experiencia, el trabajo en equipo y el ser uno más del grupo.